Cuando yo le alabo, mi alma se llena de ti Cuando ha podido experimentarlo Cuando yo le alabo, las penas Se tiene que ir Cuando le alabo, a mi lucha Se va el mal tiempo Las cosas malas Se va luchando Y si hay cadena, y si hay cadena Se va rompiendo Yo y de este mundo Libre de siendo Cuando yo le alabo, las penas Cuando yo le alabo, las penas Adiós Cuantos Diga, polinesios Los alamos Mi alma Se rica de ti Eso ocurre cuando le adoramos Cuantos Por todo No me traen Tiene Sí Se rica Cuando le adoramos Cuando le adoramos Lleva el tiempo Lleva el tiempo Las cosas malas Las cosas malas Se van, se van, se van, sí, y si hay cadena, y si hay cadenas, se van rompiendo, yo, y de este mundo, y libre de cielo. Los ríos, los ríos, los ríos, los ríos, los ríos. Los ríos, los ríos, los ríos, los ríos. Los ríos, los ríos, los ríos, los ríos, los ríos. Los ríos, los ríos, los ríos.